Este lunes la Diputación de Guadalajara junto con Cáritas Diocesana han firmado un acuerdo en el que la Diputación aportará 100.000 euros para seguir ayudando a reducir los terribles efectos de la crisis con un nuevo programa llamado Cobertura de Necesidades Básicas. La cantidad que se distribuye de estos 100.000 euros, 70.000 euros son para comidas y alimentos, 20.000 euros son para personal, concretamente para la contratación de un técnico medio a jornada completa y de un administrativo a media jornada, 6.000 euros para ayudas económicas, gastos varios y 4.000 euros para gastos de mantenimiento. El número de demanda de este tipo de ayudas han aumentado considerablemente desde el año 2011. Este año el restaurante solidario atiende a 350 personas al día, mientras que en el año 2011 atendía a 110 y en el 2012 a 180. Las necesidades han aumentado, aunque según Braulio Carles, vicario de Pastoral Social de Cáritas, desde abril el número se mantiene y esto es esperanzador. Según Carles, el perfil de las personas que necesitan ayuda ha cambiado completamente. Son personas entre 25 y 50 años con cargas familiares, dos o tres hijos, que por la crisis se han quedado sin trabajo y no tienen para cubrir las necesidades básicas. En nuestro entorno seguro que todos conocemos personas que han vivido con dignidad, normal, como cualquiera de nosotros su vida y en estos momentos su vida ha cambiado radicalmente. Hablamos de cuatro o cinco miembros de familia y que el día a día lo tienen muy cuesta arriba. Braulio Carles ha querido destacar la labor de los voluntarios que día a día ayudan a que muchas personas vivan un poquito mejor.